Hola Voltean Latino, le hablo a sus amigos Zeta Luis GS, estamos todos acá en internet jugando Voltean y a pesar de todas esas actualizaciones, seguimos de pie los GS, mandamos acá en Bolivia a la Guardia y espero que actualicen nuevas cosas y que digan para qué va a servir ese espacio que hay en el inventario y todo eso, y estamos acá todos presentes jugando Voltean acá, vamos a ver Zeta Luis GS, Charly GS y Zeta Garu GS y después hay puros pios, pero igual seguimos de pie nosotros los Volteaneros por acá por Bolivia, así que esto va para todos los peruanos que lo partimos y así que saludos para todos los Vols. Hola, ¿qué tal tío Wolf? ¿Cómo estás? Espero que la esté pasando muy bien en tu décimo aniversario, soy un usuario boliviano, mi nombre es Luis y juego al Wolf Thean desde el año 2008, wow, ya son 10 años que te tenemos con nosotros tío Wolf, yo sé que solamente no serán 10 años, serán 15, serán 20, serán más años, quiero desearles todo el éxito del mundo, gracias. Felicidades Voltean Latino por su aniversario y que siga creciendo la empresa y que sea la mejor empresa, los adoro, Wolf Thean Latino, gracias, saludos para Argentina y para Bolivia, gracias tío Wolf. Feliz aniversario tío Wolf, un saludito a Pep. Atentamente y freolines. Hola, feliz décimo aniversario Wolf Thean Latino, el mejor juego online desde el 2008 hasta el presente que lo juego, saludos desde Montevideo, Uruguay y sigamos siendo la comunidad más grande de Latinoamérica, gracias por tanto Wolf Thean y sigamos así adelante en estos décimos 10 años, gracias, bendiciones, hola señor GM, saludos para Mendrugo y para la invitada especial Aldana, les deseo a todos los vuelves feliz aniversario. Muy feliz aniversario para ustedes amigos de Wolf Thean. Felicidades. Feliz aniversario tío Wolf Team, soy Ate, señor Pastel, 2008. Regalen cosas, buenas cosas y pasen el pack de la chica de hoy día. Feliz aniversario. Son ya 10 años. ¿Qué tal tío Wolf? Felicidades por su décimo aniversario y espero que haya buenos regalos. Y un saludo y un beso para su invitada especial de hoy en día, que está re que che 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 ma. Saludos, gracias. Feliz décimo aniversario de Wolf Team, que sean muchos años más, ya que es un juego que juego hace 7, 8 años y me parece el mejor juego online que hay.